Un día nuevo amaneció En ti fijé mi atención Serías en quien yo confíe Lo que empezó con una canción De pronto un día se convirtió En la más dulce y bella melodía Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Entre tus manos descubrí Un mundo nuevo en el que aprendí Que lejos de esto nunca encontraría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que creía Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Hoy doy gracias al Señor Que en mi camino alumbro Para unir por siempre Nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Y hacerte feliz el resto de mis días Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya